3, 2, 1... Buenas, soy Andrés Daudel, adiestrador canino, y os traigo hoy un consejito para lavar correctamente a vuestros perros. Lo primero que hacemos es aplicar agua caliente, un buen baño de agua caliente, para abrir el poro y así la sociedad, cuando enjabonamos, sale perfectamente. Aplicamos el jabón y dejamos actuar unos 5 minutitos, para que así se vaya todo, todo, todo. Y luego otra buena enjabonada, ¿vale? Una segunda, para quitar de verdad. Aclaramos y lo más importante, secar, secar a conciencia, por todos lados. Así que no es para más consejos en TikTok.